Juan Pablo Molina Baranzini, Vicepresidente de Productores con el nuevo Consejo de Anne Berris. Estamos casi al final de este Congreso Internacional de Anne Berris. ¿Qué nos dice respecto a esta trayectoria que se ha tenido? Pues la verdad es que muy felices, todo el Consejo está muy feliz con el resultado, que llegamos a nuestra meta de asistencia. Los pasillos se han visto llenos todo el tiempo, mucha interacción entre productores, empresas, proveedores. Las ponencias han sido muy buenas en tema de sustentabilidad, en tema de inocuidad. Entonces yo creo que todo un éxito. Muy bien. ¿Algo más que se vaya a tener el día de mañana? Pues ahorita estamos en la escena. Es un buen momento como para hacer esa conexión y compartir experiencias entre todos los que conformamos la industria. Y mañana todavía los que no pudieron venir hoy, mañana que se lancen para que puedan vivir también esta experiencia. Muy bien. ¿Y los productores alguna opinión para ellos? Pues mira, vienen años muy interesantes de mucha transformación, crecimiento para la industria, pero también mucha evolución en temas de sustentabilidad y laboral para bien de todos, para bien de la industria y de todos los que la conformamos. ¿Mensaje especial? ¿Mensaje especial? Pues bueno, pues el sumarse a esta asociación y a esto que es la industria Las Berras. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.